Historias para compartir La joven de Urcia Domínguez tenía apenas 17 años y supo comportarse acorde con las circunstancias acompañando en el exilio y la vida pública a quien era su esposo, Salvador María del Carril el primer vicepresidente que tuvo la Argentina un hombre educado en la Universidad de San Carlos en Córdoba discípulo de Anfunes se doctoró en leyes allá por 1816 motivo por el cual desempeñó cargos relevantes en la política argentina pero no fue, sin embargo, su vida pública y política lo que hizo conocida la historia del doctor del Carril sino un episodio de su vida conyugal sin mayores trascendencias en estos tiempos Salvador María del Carril se casó en Mercedes, Uruguay el 28 de septiembre de 1831 con Tiburcia Domínguez, hija de José Luciano Domínguez y María Luisa López Carmelo nacida en Buenos Aires en 1814 fue madre de siete hijos seis varones y una niña pero la diferencia de edad y criterios entre los esposos fue generadora de profundas dificultades llegados al poder de la mano de Urquiza los del Carril aparecían como un matrimonio armonioso y feliz pero claro las desavenencias de la pareja crecían con el paso del tiempo cuenta la historia que los enojos del doctor del Carril con su mujer comenzaron a crecer ocasionados por los excesivos gastos que ella originaba según el criterio del Carril él consideró a Tiburcia una derrochadora compulsiva fanática de los vestidos de moda de las joyas de los perfumes caros Salvador tuvo una última conversación con Tiburcia en la cual le pidió que no continuara con ese despilfarro pero parece que la señora no hizo caso a este requerimiento entonces harto ya de la situación del Carril solicitó publicaran en todos los diarios de la época tales como El Nacional La Nación Anticipación a la Prensa Nacional la Tribuna y demás esta nota No me haré responsable del pago de nuevas deudas de la señora y solicito se le suspenda definitivamente el crédito Como es de imaginar la publicación fue la comidilla de la alta sociedad y semejante bochorno humilló tanto a Tiburcia que jamás volvió a dirigirle la palabra a su marido y la situación se sostuvo durante 30 años hasta que Salvador del Carril muere el 10 de enero de 1883 se dice que cuando ella, o sea Tiburcia fue informada sobre la muerte de su marido solamente se limitó a preguntar ¿cuánta plata dejó? y una vez finalizado el duelo porque hubo duelo convocó a un arquitecto francés Alberto Fabré convocó a artistas italianos, franceses para que en tierras que ambos poseían en lobos construyeran una gran residencia en la que organizó grandes fiestas con bailes que duraban por mucho tiempo demostrando un brillo y opulencia fantásticos pero la señora del Carril seguía firme con su venganza que era una mezcla de odio y dolor cuentan algunos historiadores entonces presintiendo la finitud de su existencia encargó un magnífico mausoleo en la recoleta contrató a Camilo Pomerón a quien le dio expresas órdenes de que su estatua la de ella obviamente debía mirar hacia el lado contrario al de su marido para perpetuar de esa forma las diferencias conyugales que caracterizaron su vida habría dicho la mujer no quiero mirar en la misma dirección que mi marido por toda la eternidad historias para compartir